¿Qué tal? Mi nombre es Armando Parra y con imágenes de mi compañero Enrique Robles te presentamos los detalles de lo que ocurrió en nuestra Guardia Nocturna. Llegaba la noche en la colonia Atlas en Guadalajara cuando sobre la calle Artículo 123 al cruce con Río La Paz se escucharon aproximadamente 6 detonaciones de arma de fuego. Había sido la agresión a balazos contra un hombre que conducía este vehículo color amarillo. Al lugar llegaron paramédicos y confirmaron que el hombre de unos 25 años de edad ya no presentaba signos vitales y tenía varios impactos de bala en el cuerpo. El oxiso era vecino de la zona. Sobre los causantes no se tuvieron datos. Al sitio llegó personal del servicio médico forense para hacer las investigaciones y trasladar el cuerpo. Esta madrugada paramédicos de la Cruz Roja se movilizaron a la avenida Revolución casi al cruce con la calzada Independencia. En este lugar se registró un aparatoso choque. Una camioneta se había impactado contra un tráiler que transportaba una estructura. En la camioneta iban cinco personas. Todas presentaban lesiones leves y fueron atendidas en el lugar. Se valoran y una de ellas sí requiere el traslado ya que presenta una herida en la frente de aproximadamente 10 centímetros. La misma requiere sutura. El percance generó un cierre a la circulación mientras que agentes viales hacían los peritajes correspondientes. La versión de este percance fue que la camioneta familiar se incorporó a los carriles laterales. Pero no se fijó que venía el auto color rojo y el resultado fue esta aparatosa colisión. Sucedió sobre la avenida Lázaro Cárdenas al cruce con la calle Limón en el municipio de Guadalajara. Al lugar se movilizaron paramédicos y bomberos. Resultando dos lesionados. Una femenina de la camioneta familiar, aproximadamente la femenina de unos 50 años, en estado leve. Y el masculino del compacto también va en estado leve. Posiblemente trae una fractura sobre el clavico. Todo quedaría en un trámite de agentes viales. Por lo fuerte del impacto, ambos vehículos se proyectaron hasta la banqueta. Bomberos se encargarían de sanear la zona. Así es, se proyectan sobre un cancel de aquí una negociación del cruce y el vehículo familiar sobre el poste. Posiblemente sobre el vehículo. Con imágenes de Enrique Robles, reportó para Guardia Nocturna de Tráfico ZNG, Armando Parra.